Conrado también. Chau amigo. Conrado y no nombro lo que sigue. ¿Por qué te pone eso? Telar. 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 Se puso eso de nombre. Los nombres que se ponen ustedes. Mirá que hay. Se pueden poner su nombre. Había otro también que se puso no sé qué. No quiero ni decirlo. Pi. Ya sabe.